Bueno, al final se lo sacó Medina, Pichu lo había llevado a la pelota al punto penal. Vino Medina y dijo, le pego yo, yo soy el especialista. Minuto 10 va a pegarle uno de los futbolistas que tuvo en todo el proceso de potencia de la C a la B, al fútbol profesional. Potencia que otra vez tiene la posibilidad de arrancar ganando un partido. Les dije que iba a haber muchos goles, prometí 19 hasta la jornada. Tiene que haber 4 goles para que eso pase. Le va a pegar este balón por parte de Potencia, reitera Medina. En el arco está el portero Llosa, va a venir el disparo por parte de Medina. Subo el volumen de la radio que puede haber goles, remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Potencia, remate potente y en medio. Fuerte para Medina en honor al nombre del equipo de la Texas. Es el pequeño equipo que cada vez se hace más fuerte en el fútbol de segunda división. Otra vez arranca ganando un partido. Lo hace nuevamente prácticamente en los 10 minutos. Medina el gol. Potencia el verde de la Texas. Desembarca fuerte en el parque Palermo para llevarse los 3 puntos. Hoy sí, Potencia 1. Miramar, Misiones 0. Potente el gol de Medina. Bueno, mucha confianza y convicción de Gastón Medina. Ya sabía hacia dónde iba a patear. Le termina rompiendo el arco a un Lucas Yuza que da el paso hacia la izquierda. Pero ve que la pelota se queda en el medio. Intenta tocarla, pero es imposible. Mucha potencia, media altura. Termina venciendo las manos del guardameta de Miramar, Misiones. Y esto dice que Potencia arranca ganando 1 a 0. Sport 8.90 más. Mucho más. ¡Gol! Va teniendo la pelota nuevamente. Guzmán Pereira. Va controlando Guzmán. Intenta levantar la cabeza y jugar Guzmán Pereira. Mete el freno. Se apoya con el peludo otra vez. Emiliano Álvarez. Es peludo o Samurai. Los dos apodos que le hemos colocado justamente en esta temporada. Álvarez, mejor, de hecho ya hace dos. Cuando jugaba en Cerro. Vanón que va sobre el sector izquierdo. Intentará meter el centro al área. Lo va cuidando. En la marca el equipo de Potencia. Termina rechazando. Queda protestando. La gente infracción justamente por parte del equipo rojo y tarjeta. No llegó nada. Para mí era falta. Porque si bien llega la pelota, deja la pierna un poquito más arriba. Era un tiro libre para mirar más misiones. Bueno, arbitraje que ya tuvimos en Sudamérica. Bastante polémico, Mauri. Dos goles en Sudamérica posiblemente en Ausa. Y un penal que yo nunca vi. Y el penal es bastante complicado. Habría que ver un poco más detallado la situación. Esa simple vista. Me da la sensación de que en el penal a favor del equipo de Albion. El jugador de la IASA está de espalda si le pegan la mano. Y después los dos goles, ¿no? El de Mauro Enfranco y el de la Torre de Dios Sánchez. Me dejan la duda si no estaban inhabilitados. El de Mauro Enfranco para mí fue un once más grande que el panermo. Acá la va teniendo Lombardi. Lombardi para el colombiano. Jefe mano a mano. Ahí está. Aparece. Grítelo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Miramar Misiones apareció el colombiano Jefe. Mano a mano con el arquero. Terminó definiendo fuerte contra un palo. Se quejaban de mi definición. Decía el colombiano que debía trabajarla. Bueno, me pongo las pilas en la semana y voy. Y termina concretando el gol Jefe. Encuentra de esta manera Miramar Misiones. El empate llega al minuto 33. El monito para festejar en el momento del empate de la mano de Jefe. Jefe trabajando en la definición. No debería ni estar acá en el fútbol uruguayo. Miramar Misiones empata. Miramar 1. Potencia 1. Con una gran definición de Jefe. Pero mejor aún el pase de Lombardi. La visión del campo de juego. Y cómo vio además hacia dónde iba a picar el colombiano. Bueno, pone una pelota que rompe la última línea del equipo de potencia. Hace que Jefe gane la posición. Y una vez que gana la posición. Termina ganándole en el mano a mano Correa. Que lo sorprende. Lo anticipa. Y solamente tuvo que empujar la pelota. Para que conecte con el fondo de la red. Logra empatarlo Miramar Misiones. Que ahora el encuentro le pone 1 a 1. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá se venía Miramar. La pelota se termina perdiendo afuera. Será reposición por parte del equipo blanco y negro. Todo esto en 34 minutos. El partido está en 1. Y va a ser más intenso. ¿Por qué meter el centro de la área? Rechazo. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones en contra Francisco García. Metió la pierna. Quiso rechazar. Y la terminó mandando a guardar en su propio arco. Y Miramar Misiones da vuelta la cosa. Pasó otra vez a estar arriba en el marcador. Pasó Miramar Misiones a estar ganando este partido. Miramar quiere confirmar que es un candidato importante. Miramar Misiones quiere sacar adelante a este equipo de Villa Dolores para festejar. Y que no haya Dolores en segunda. Si no festejos en primera. Francisco García. Gol en contra Miramar Misiones. Dos. Potencia uno. Increíble. En el fútbol. En esta divisional. A veces ni siquiera podés pestañear. Solamente en un minuto. Solo en un minuto. Miramar Misiones logró dar vuelta al partido. El centro es de Cruz. Y es García el que intenta despejar una pelota. Le termina agarrando el efecto al revés. Logra dar vuelta al partido. Miramar Misiones que ahora lo gana dos a uno sobre Potencia. Sport 8.90 más. Mucho más. Se viene Pichulo Pichulo para Anthony Cuti. Se viene el número 24. Va Cuti. Cuti intenta invadir el área. Cuti con el centro sobre el segundo palo. Él toca al medio. Luis Morales instala. Erró la pelota. Le quedó una revancha. ¡Gol! ¡Gol! De Potencia Luis Morales. Es claro ejemplo en la vida que no hay que rendirse. Y Luis Morales le quedó el segundo remate. Después de haber agarrado el balón y la terminó cruzando. Cruzando contra el palo del arquero y de esta manera Potencia encuentra el pato en el minuto 12 del segundo tiempo. Un gol que vale oro. Un gol que para Potencia es importante para sumar en el campeonato y meterse en juego. Y era lo de justo. Luis Morales el gol. Ejemplo de resiliencia. Ejemplo de no rendirse Luis. Le quedó la segunda y lo mandó guardar. En prácticamente 30 segundos después de pifiarla en la primera. Potencia encuentra el empate. Potencia domina Mardo. Y se acordó cuál era el libreto Potencia. Y Pichulo Ferreira en la mitad de la cancha pone una pelota hacia el sector izquierdo donde Anthony Cuti gana en velocidad. Hace un pequeño enganche cortito donde le ganan ese mano a mano a Maximiliano Lombardi. Le da el tiempo necesario para meter la pelota en el área. Centro el segundo palo donde aparece Medina. Termina bajando para Morales y Morales en dos ocasiones. Termina rematando en la primera pifia. Y en la segunda le termina quedando en el pie la pelota. Saca un remate cruzado con mucha potencia. Raso contra el palo derecho se mete. Donde Gioza no llega. Y de esa forma Potencia consigue el empate. Ahora 2 a 2 frente a Miramar Misiones. Sport 8.90 más. Mucho más. Cancha Anthony Cuti la tiene el diablo. Hay falta de Cuti. Se la tiró libre por parte de Miramar Misiones. 38 minutos. 2 a 2 la historia. Lo iba ganando el equipo de Potencia. Miramar se dio vuelta. Lo terminó empatando nuevamente en Potencia. Se lo quedará alguien o terminará otro empate más en este grupo. O la que va teniendo Guzmán Pereira. Domina Guzmán. Va controlando Pereira. Pereira para la pantera. Denis Olivera que empuja. Se viene Denis Olivera. Olivera engancha. Olivera escapó notable. Magistral Denis. El toca al medio. Gol. 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 De Miramar Misiones. Cordara. Pero todo de Denis Olivera. Maravilloso Denis. Espectacular. Olivera dejó por el camino. A 2 o 3. Emoso en modo Pantera. Dejando en el camino a media selva de Potencia. Y encontró al cazador en el área. Para dar conclusión a la faena. Y mandala a guardar Cordara. Encontró el tanto del gol para Miramar Misiones. Es verdad. Es toda definición del cazador. Sí. Que tiene que estar en el área. Pero el que preparó toda la hazaña. El que preparó la obra maestra. Era Pantera Olivera. Rey de la selva del Parermo. Está Miramar Misiones ganando. Miramar Misiones 3. Potencia 2. Bueno. Tremendo. Tremendo lo de Denis Olivera. El nivel del número 25. Que tocó 3 pelotas. Y las 3 fueron totalmente desequilibrantes a favor de Miramar Misiones. En esta va sobre la raya. Termina sacándose de arriba Francisco García. Se mete al área. Y mete un pase quirúrgico. Donde aparece Brian Cordara en el segundo palo. Con el arco totalmente libre. Era cuestión de ponerle la cara interna de botín izquierdo. Para empujar la pelota. Que se abrace con el fondo de la red. Y Miramar Misiones prácticamente en la recta final del partido. Otra vez se pone en ventaja. Le gana 3 a 2 a potencia. Sport 8.90 más. Mucho más. Para empujar la pelota. Para empujar la pelota. Para empujar la pelota. Para empujar la pelota. Para empujar la pelota.